Hoy miren qué ricura mi gente, hoy estos días solo me han invitado a estar comiendo, ustedes yo creo que me han visto cara de hambre, pero lo mejor es que pura sopita de pollo, de gallina salvadoreña, por supuesto, gallina india, miren estas tortillitas tostadas, ve, cómo no le van a dar ganas, ay Dios mío, es que mi gente, nos invitaron aquí la cipotada salvadoreña, búsquenla también en YouTube, que ellas están con todos los poderes y por supuesto tienen su TikTok. Miren, se animan, vénganse a la finca Santa Eduvige, bajo un concepto campestre, porque toda la familia puede venir aquí a disfrutar, a cortar frutas, desde mameyes, naranjas, guinellos y mucho más. Es que si usted está almorzando, feliz provecho, estamos en vacaciones, primeramente Dios sobre todas las cosas, nuestro Padre Celestial y lo demás, el turismo interno que está haciendo su chero, calicho con todos los poderes. Aquí estamos, aquí estamos, cipotada guapa, Dennis, y miren las primas, ve, ahí estamos.